Nos encontramos en una de las salas de internación del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de Posadas. Por supuesto, aquí hay muchas familias que están pasando situaciones difíciles de enfermedad. Y es aquí donde la tarea y el rol de los voluntariados se vuelve más importante que nunca. Y en realidad, como voluntaria de hospitales, este año cumplo 25 años. Es como que uno empieza un día y nunca más lo dejas. Bueno, creo que es la necesidad. Mucha gente dice que los voluntarios por ahí tienen un algo de egoísmo. Y no descarto que lo pueda hacer porque en realidad uno cree que da mucho, pero en realidad recibe mucho. Pero también tenés que tener una enorme cuota de cariño, de amor y de respeto hacia el otro. Y todo el tiempo tratar de ponerte en el lugar de la otra persona. Voluntades se constituyó como asociación civil en el 2000. Tienen una oficina propia donde reciben las donaciones. La recepción de la gente es maravillosa. De las personas que a veces están muy doloridas, muy incómodas por la enfermedad que tienen. Hasta ellos siempre se reciben bien, con una sonrisa, agradecidos. Sobre todo la gente más humilde, los más necesitados. A partir de las donaciones se elaboran obsequios que son entregados mediante sorteos que se traducen en minutos de mucha alegría para los pacientes y sus familiares. Yo le dije un día a José, dice, hacemos unos sorteos y bueno, y agarré, qué sé yo, unos llaveros que tenía y bueno, los empaquetamos así nomás y empezamos. Y después de eso se hizo una costumbre de los sorteos de los días martes. Y llevamos años con los sorteos. Y la gente no se imagina, te preguntan, ¿y cuándo es? ¿Es por la lotería? ¿Es por dinosa? No, no, es en el pasillo, es ya. Quédense quietos que enseguida lo llamamos, ¿no? Sí. Vamos. ¡25! ¡Esa, que es mío! ¡Bien! Para tener una idea de su magnitud, en el Hospital Escuela de Agudos, Dr. Ramón Madariaga, de la ciudad de Posadas, se realizaron 601.807 atenciones en el 2014, 66 cirugías robóticas, 215 cirugías cardiovasculares. La red de traslados cuenta con 214 ambulancias, de las cuales 100 son de alta complejidad. El trabajo de Maya no es solitario, lo hace acompañada de su esposo, José Aguirre, y otros voluntarios. Todos unen fuerzas para trabajar desde el corazón y así brindar un poco de alegría a quienes más la necesitan. Y acá se cubre de lunes a viernes, nada más que es así. Las que ya son jubiladas vienen por la mañana. Y las que todavía no lo somos y estamos en actividad, podemos donar el tiempo a la tarde. Porque el voluntario esencialmente brinda un servicio, adhonoren, esto es gratuito, uno viene por amor y viene para tratar de cambiar un poco el estado de ánimo y cambiar un poquito, chiquitito, la vida de los demás. Su patita, la letea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo del gavilán. ¡Bravo!